Vamos a enunciar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice que si la función f de x es continua, en el intervalo cerrado AB, si es derivable, en el abierto el mismo intervalo, pero sin contener los extremos, y luego cumple la condición de que el valor en los extremos del intervalo, los valores en los extremos del intervalo son iguales, f de A igual a f de B, si cumple esas tres condiciones, existe al menos un valor c, c, que pertenece al intervalo tal que la derivada para ese valor es cero. Geométricamente quiere decir que hay un punto en el cual la derivada para ese punto es horizontal. Entonces, si lo vemos la interpretación geométrica lo entenderemos enseguida. Vamos a hacer unos ejes y vamos a representar eso geométricamente. que sea continua es que podamos dibujarla solo con un trazo, que sea derivable, que no tenga ningún punto anguloso, y que los valores sean iguales, pues también lo podemos expresar. Tenemos aquí el intervalo A, B... Entonces, f de A, pongamos que está aquí... Pero f de B hemos quedado que era el mismo. Por lo tanto, tiene que estar también ahí. Son iguales, ¿no? Bueno, pues estos puntos, si la función es continua y derivable, diré que al menos habrá un punto tal que la tangente sea horizontal, que la derivada sea cero. Claro, en este que he dibujado, pues hay dos, ¿no? Si hacemos otro ejemplo, que cumplan las mismas condiciones, el intervalo AB, f de A y f de B iguales, si la función, por ejemplo, fuese así, pues aquí estaría el punto C. Tangente horizontal, punto C. En el otro había dos, lo hemos dicho, ¿no? C1, C1, C2, ¿no? Aquí habría uno, ¿no? Y si fuese, por ejemplo, una función constante, pues habría infinitos, ¿no? Y aquí tendríamos el A y el B. Y aquí tendríamos, en caso de función constante, pues habría infinitos puntos en que la derivada sea cero. O sea que todas las formas que dibujemos siempre la función continua y derivable siempre encontraremos al menos uno, porque hemos dicho que el teorema dice al menos uno, un C que pertenezca a ese intervalo y que su tangente sea horizontal, como hemos visto, ¿no? y que su tangente sea horizontal. ¡Gracias! 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 Gracias.